Así es, en efecto, desde este jueves en la tarde comenzó la Feria Regional del Libro acá en el Parque de San Sidro del General con aproximadamente 20 expositores, la mayoría de ellos independientes. La actividad es organizada por la Asociación de Escritores y Editores de Pérez de León en conjunto con Aprocultura. Y es que la intención es precisamente dar a conocer trabajos de muchísimos autores tanto de la región brunca como de otras partes del país. Eso nos indicaron los organizadores. Esta es la primera Feria Regional del Libro. Normalmente sí hemos hecho ferias nacionales donde se involucran más que todo a nivel nacional lo que son editoriales y grupos de escritores. Aquí sí se le está dando más énfasis a escritores de manera individual. Aquí hay varios nacionales que están en ciertos turnos viniendo aquí para filmar los libros que ellos venden. También hay escritores de otras partes del país. Pero el principal énfasis es enfocarse en la zona de Pérez de León en la región. Pero igual es importante traer gente de otros lados que vienen a apoyar y a que la feria se enriquezca. Y es que también los participantes encuentran una gran oportunidad en este tipo de ferias para dar a conocer esos libros de diferentes géneros que han escrito a lo largo de la historia. Soy escritora independiente y esto es una vitrina que nos permite a nosotros estar más cerca de nuestros lectores. Yo tengo el libro Vivir, Viajar y Buen Apetito. Son dos viajes a Italia, Suiza y Alemania donde promuevo que la mujer viaje sola. Vienen experiencias personales. Trae 43 recetas de cocina. Entonces ganó premio en Francia como libro de cocina original. En este libro, que no lo pude traer el año pasado porque se me había acabado, en este libro vienen tips de viaje, recomendaciones que ver en cada uno de los países y las ciudades y cómo viajar sanamente a esos países, como mujer principalmente. Y este que se llama Decisiones Inesperadas es una novela romántica muy jugosa que une dos historias de amor, una durante la Segunda Guerra Mundial y la otra en la actualidad. Y las voy a tener aquí en el stand de la feria hasta el domingo a mediodía. Primero el nivel cultural es importantísimo, ahora poder transmitir lo que se cultiva en la zona literariamente y además de hacer contactos con otros escritores, ver que la comunidad literatura no está sola, o sea, cada escritor no es único en su especie, sino que hay otros que están ayudando a poder surgir poco a poco. ¿Cuántos libros son? Este es mi primer libro, Edward, La muerte sola al comienzo y en mayo estreno la segunda parte que se va a titular La gran casedía, consecuencias tras la verdad. Nosotros traemos una revista de cómic nacional, es totalmente desarrollado y ambientado en Costa Rica, ya tenemos 10 capítulos y es la segunda vez aquí en Pérez. ¿Y por qué participar en ese tipo de feria regional? Bueno, es muy acorde con nuestro producto, es una revista de cómic, es lectura para un público juvenil y es una historia que se desarrolla en Costa Rica y va brincando entre la ciencia ficción y el folclor costarricense, entonces este tipo de actividades son perfectas. También en esta oportunidad se contó con la participación de los representantes de Club de Libros, que también aprovecharon la visita al Cantón de Pérez Celedón para motivar a algunos estudiantes de centros educativos sobre la importancia de la lectura. Sí, estuvimos toda la mañana de hoy, Elizabeth Fernández y yo, Evelina Ugalde, de Club de Libros en Pavones, en la Escuela de Pavones. Fuimos primero, les contamos cuentos a los niños, les hicimos fomento de lectura y después fuimos a la desagrada familia, gracias a Viviana y a Clindy, las dos bibliotecólogas que nos invitaron. Los niños felices, encantados y los invitamos también a que vinieran aquí a la feria. Una invitación muy cordial porque esta Feria Regional de Libros se mantendrá hasta el próximo domingo, hasta las 12, mediodía. Así que si usted es amante de la lectura, puede acercarse por acá y también apoyar a todos esos autores costarricenses que están participando en esta Feria Regional de Libros.